No, creo que no, no es ventaja, a todos los rivales que nos enfrentamos les damos el respeto que se merecen deportivo dentro de la cancha, siempre pensando en hacer lo mejor posible la función que te corresponde, en este caso en lo personal, bueno, tratar de mantener el cero siempre es importante es una cosa que tratamos de manejar y ahora enfrentar a este equipo de Atlas, darles ese respeto y enfrentarlo con mucha seriedad y darles, como siempre, el lugar que se merecen y enfocados en hacer lo que viene desarrollando el equipo de Tigres. Me tocó darme a conocer en esa institución, una institución que, bueno, siempre va a tener un gran cariño, un gran afecto pero si bien, bueno, ahora pensando en defender los colores a muerte de Tigres, que es a la institución a la que me debo hoy en día. Hay que buscar ganar, aunque sea de visitante, creo que es un rival difícil, una cancha difícil pero somos capaces de traernos un buen resultado de Guadalajara.